Un equipo de verdad que es muy duro, con gente con experiencia, que trabaja muy bien la pelota parada, así que siempre toma las precauciones necesarias para tratar de contrarrestar eso y pensar en el juego de estudiante que en hacer lo que hicimos a lo largo del campeonato en nuestra casa. Hablado de precauciones, dentro de esas precauciones también tienen que tomar las precauciones hacia el árbitro para que no le cobre nada en contra, pero le cobre también a favor y de esta manera puedan salir airosos del partido. Sí, sin duda. El árbitro es un integrante más del juego, entonces tratamos de no hacernos la cabeza ni pensar en nada raro. En estos campeonatos siempre se da a pensar esas cosas, pero tratamos de aislarnos y de pensar en realizar lo que venimos trabajando durante la semana, lo que hicimos durante el campeonato. Y yo creo que si hacemos eso, creo que el partido va a ser positivo y va a ser bueno para estudiantes. ¿Qué han hablado con Marcelo con respecto al partido con Chimba, pero el partido de vuelta, de lo que tienen que hacer y de lo que no tienen que cometer? Tratar de hacer lo que hicimos a lo largo del campeonato. Creo que en nuestra cancha la mayoría de los partidos estudiantes fue el protagonista del partido, donde siempre pensó en el arco de enfrente, así que seguir de esa manera y tratar de que la ansiedad no nos llegue a cometer errores, ya que en una serie de playoff un error te puede dejar afuera, como nos ocurrió en los campeonatos pasados, así que con ciertas precauciones y seguir haciendo lo que venimos haciendo a lo largo del campeonato.